Continuamos en CBC La Voz, gracias por estar con nosotros, nos acompaña Erickson Alexander Molano, en exclusiva a través de la cadena satelital y a través del contenido que presentamos en las diferentes plataformas, nos presenta YoCreo. Erickson Alexander, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, muy bien, gracias Camilo, contento, feliz y pues dándoles a conocer lo más reciente de alabanza de oración, YoCreo. ¿En qué no crees? ¿En qué no creo? En la duda. ¿En la duda? En la duda, no, no, no. En la duda, yo creo, es un disco de fe, es un disco que nos lleva a declarar, ya que entendemos que nuestras palabras tienen mucho poder, y a declarar que creemos en un Dios sobrenatural. El tema número uno es Venceré. Venceré. ¿Qué no has vencido? Me fascina cuando me entrevistas, fantástica entrevista. ¿Qué no he vencido? Como persona, todos tenemos nuestras debilidades. ¿Qué te podré decir? Me afecta cuando alguien a lo mejor da una opinión incorrecta sin conocerte, como humano que uno es, y como una persona que es una figura pública, y todo el mundo tiende a decir, bueno, te conozco, y a veces opinan, y opinan a lo mejor de la manera incorrecta, te afecta todavía, aunque mi equipo me dice, no, no puedes dejar que eso te afecte, mantente enfocado, pero lo estamos venciendo. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí, señor. Cuesta, pero ahí vas adelante, ¿no? Sí. Mira, hay un tema interesante que me llama, atiendes mi oración. ¿Qué oración no te ha atendido Dios hoy, y por qué crees que no te la ha contestado? Sabes que, Camilo, en este momento estoy en un lugar de paz, estoy en un lugar de paz, y lo que quiero decir con eso es que he visto a Dios responderme en cada una de las oraciones, y esa canción de atiendes mi oración, la escribo cuando, después de que con mi esposa perdemos nuestro hijo, perdemos un embarazo, por dos años creyendo en el Señor, Señor, yo sé que tú vas a responder, yo sé que tú vas a orar, y entonces nace esa canción de esa manera. Por eso es que te digo, estoy en paz, porque ahorita Dios atendió mi oración, mi esposa está embarazada, tenemos seis meses de embarazo, y estamos bien felices. ¿Qué se siente cuando se pierde un hijo? Se siente un vacío, una gran decepción. Me acuerdo esa noche, comienza el enemigo a hablarte en la mente, y a decirte qué van a decir las personas, y sobre todo, ¿cómo te puedo decir? Ese vacío de saber que mañana me tengo que parar en una plataforma, una tarima, e inspirar a otros, y motivar a otros, cuando yo mismo, mi corazón está hecho mil pedazos en ese momento. Es muy duro, muy difícil. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo tú te paras? No sé si recuerdas al día siguiente en una tarima. ¿Qué decías? Primero que todo, de una o de otra manera, Dios es tan soberano que usa ese dolor para glorificarse. Me levanto en mi relación con Dios. Si no fuera por Dios, uno no podría seguir adelante. La gente que te rodea, quienes nos rodean, nos llevan al éxito, al fracaso. Y Dios me ha bendecido con un excelente equipo que anima mi fe, que me desafía. Y ellos fueron ese grupo de apoyo tan importante para levantarnos y seguir adelante. El tiempo avanza rápidamente y quiero entrar en un juego de palabras contigo con las respuestas más veloces. Con todo gusto. Perfecto. ¿Cómo creo? Con fe. ¿Cómo yo creo? Con el corazón. ¿Cómo cree Erikson Alexander? Sin duda alguna. ¿Cómo yo creo puede cambiar la vida de alguien que no cree? Porque es el fundamento para todo. Porque cuando crees, accionas, actúas, peleas, luchas por ello. Si yo creo en algo y no funciona, ¿qué pasó? No significa que no existe o que no es real. Simplemente hay que seguir creyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo veas. ¿Y si ese tiempo expira? Será porque hay algo mejor que Dios tiene para nosotros. Quiero que me cantes un poco de este tema. ¿A quién se lo dedicarías? Se lo digo a todas aquellas personas que estén pasando un momento de incertidumbre, de duda en su vida. Que han estado creyendo y todavía no han visto su respuesta. Les dedicaría una parte de la canción de Atiendes mi oración. Que es uno de los sencillos. Y la canción dice de la siguiente manera. Clamaré yo a ti y me responderás. Me acercaré confiado a tu trono. Tu palabra es poder. Da vida a mi ser. Declaro tus promesas en mi vida. Atiendes mi oración. Hay algo que me llama muchísimo la atención y pues no quiero dejar de mencionarlo en esta entrevista. Mi Dios. Mucha gente dirá, ¿será que el mismo Dios de Erickson Alexander es el mismo Dios que me puede cumplir? Defíneme a ese Dios al que tú confías y defíneme a ese Dios como no es, como la gente lo ve, pero como verdaderamente no es. Claro, primero que todo Dios es real, es un fiel amigo. Es un Dios que cumple promesas y es el mismo Dios para cada uno. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, creemos en Él, confiamos en Él, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que lo vemos obrando a través de la Biblia y que lo vemos obrando en la vida de cada una de las personas. Y es apropiarnos de Él. Nosotros determinamos qué tipo de relación vamos a tener con Él. Si nosotros queremos mantenerlo aislado, pues Dios se mantendrá aislado, aunque Él quiera acercarse. Pero si yo digo, Señor, yo quiero que seas mi amigo, que estés conmigo, lo vamos a poder experimentar de esa manera. Me quedan 60 segundos. Quiero que te dirijas a las personas que claramente no creen en nada. No creen en Dios, no creen en el amor, no creen en religión, no creen que hay un disco que pueda cambiar. Además, no creen ni en la historia tuya. ¿Qué le dirías? Le diría a cada uno de ellos que la esperanza es algo que no podemos perder y que creer es fundamental para cada uno de nosotros como seres humanos para levantarnos simplemente. Nos vamos a dormir y sin pensarlo, aunque decimos que no creemos, estamos creyendo que nos vamos a despertar. Por eso planchas tu ropa, te preparas, porque el día de mañana vas a ir a trabajar. Entonces, siempre hay fe en cada uno de nosotros, a pesar de lo que estés viviendo, lo que estés atravesando, que tú puedas creer, que puedas poner tu fe en Dios. Es una experiencia personal que yo he tenido con Jesucristo, con un Dios que es vivo, que es real. Y que si tú le das la oportunidad, Él te va a dar una razón de creer, porque siempre hay una razón para creer y esa razón es Dios. Erickson Alessandri, gracias por estar con nosotros. Los mejores éxitos, de verdad, para ti, para esa producción. Y lo mejor para ti y para tu familia. Felicidades por ese bebé que viene. Sí, señor. Continúe en CBC La Voz, contenido de Comunidad Cristiana. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Fue Erickson Alexander Morano con Yo Creo. Gracias por estar con nosotros en CBC La Voz, contenido de Comunidad Cristiana. Gracias por estar con nosotros en CBC La Voz. Gracias por estar con nosotros en CBC La Voz.